Vamos con Álvaro Guerrero. Álvaro, ¿puedes contar en 59 segundos de qué va tu proyecto? Pues mi proyecto, yo venía pensando en un mural con ambientación de grado, naturaleza, una playa o algo así. Pero más tarde, cuando llegué, mi profesora de artes plásticas, Gracia, me comentó que lo hiciese en barro y me pareció buena idea. Y es lo que estoy haciendo, que he hecho la plancha de barro de un grosor un poco amplio y he grabado dibujo, que es así. Y pues también estoy pensando en jugar un poco con las texturas, sacando barro o metiéndolo. Y cuando se seque, pues lo pintaré y veré cómo queda. Vale, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Hola, pues nada. ¿Has pensado hacer un vídeo con este precioso mural de barro? La verdad, hay que no quiero. Pues deberías hacerlo. No eres de hecho. Pintar, dibujar, apoderar, cuesta un esfuerzo físico, intelectual, pero es grande. ¿Por qué una playa? ¿Por qué ese tema? Pues no sé, la verdad es que no está la playa. La verdad es que estuve mirando varias imágenes en internet para definir mi idea y encontré una que era parecida a esta y me gustó y por eso la he cogido. ¿Y por qué no hay nadie? No sé. Siguiendo un poco el hilo de estas últimas preguntas, bueno, si simboliza algo la barca en tu obra y si habías pensado incluir durante el resto de la semana robots tanto en la barca como en el marco. O incluso volando, por el firmamento. Pues lo de la barca, no sé, no se me ha ocurrido nunca, pero no sé. Y lo de los robots, creo que no. Hola, ¿qué tal? ¿Ya tiene título tu composición? No. ¿Quieres que aproveche lo que nos queda en pensar en algún título? Vale. ¿Qué te sugiere? ¿Qué es lo que más te gusta del cuadro? Pues, no sé, me gusta La barca, que toma como un primer plan. ¿La barca? ¿La barca podría ser un buen título? Sí. La barca. La barca. Hola, buenas noches de nuevo. Yo antes de nada quería darte la enhorabuena porque es espectacular. O sea, a mí me gusta mucho. No me ha quedado muy claro, ¿es una copia o es idea tuya? Medio copia, medio idea, porque hay algunos trazos en el agua o también un poco de arena en la barca que lo he modificado. Una pregunta también, por curiosidad, ¿tú lo ves como un amanecer o como un atardecer? Como un atardecer. Y, por último, no sé si has leído... Bueno, tenía dos, pero me fastidio. Cuando estás o cuando estáis todos ahí, porque estáis todos en la misma onda, ¿no? ¿Alguien ambienta a vuestros profesores o vosotros la estancia mientras estás pensando en el atardecer y pintas con algún tipo de música que te inspire o no te inspira nada? ¿En clase ponemos música, pero no sé? ¿Y recuerdas que estaba sonando cuando hiciste eso? Pues, la verdad es que suena a Rihanna, de Lihanna. ¿Qué cuesta? Vale, no sé. Vamos ahora con Jacobo, Mateo.